Cuando te vas, ya no me hables que no te leo, Dios bendiga a estas orejas, el fin de semana, se pone prendida, la flor en el pelo y las uñas bien largas como Rosalía, ella es mi gitana, hay que chulería. Me va, Juan Pablo. Las palmas y bailas bonita en la calle de noche y de día. A mí no me gusta compartirte, si quieres quedarte, quédate. Pero esta canción es pa' decirte que si te vas no te esperaré. A mí no me gusta compartirte, si quieres quedarte, quédate. Pero esta canción es pa' decirte que si te vas no te esperaré. Todo cambia si no te veo. Todo cambia cuando te vas. Ya no me hables que no te leo. Dios bendiga a estas orejas. Sabes cómo me tiene, que me paso las horas esperando a que vuelva, por eso es que no viene. Porque quiere estar sola sin que nadie la mande, sin que nadie la ordene. Está bailando en el party, caliente, caliente y aunque no me conviene. Mira cómo lo mueve, la conocí bailando. No me hagas un número ni su Instagram, ahora me tienes pensando. Cómo puedo hacerlo pa' no verla más. Hoy te escribí esta canción. Pensando en tu cara, en tu boca, en tu pelo. Déjate en mi habitación, caliente y con toda la ropa en el suelo. Supre Glorieta. Todo cambia si no te veo. Todo cambia cuando te vas. Ya no me hables que no te leo. Dios bendiga a esta soledad. Dios bendiga a esta soledad. Que soledad. En Chihuahua, nadie es ilegal. El carcer a mí. Cerro Coronel.